Gracias por seguir con nosotros, estamos ya en el último tramo, ha habido mucho interés del público, qué bueno, ¿saben qué? Esto yo lo traduzco en el hecho de que me uno yo al coro de ignorantes. De verdad, hay muchas cosas que ignoramos, yo creo que la gente que más puede avanzar en esta vida es el que no se jacta de que lo sabe todo, entre más dudas tengamos y hagamos las preguntas, mejores vamos a hacer, como ciudadanos, como padres, como médicos, como abogados, como lo que usted guste y mande, siempre hay que preguntar, sobre todo a la gente que está bien avesada en los temas y ya verá que vamos a tener una vida mucho mejor. Ahí te voy con más casos, mi estimado Gerardo. Bueno, buen día, mi papá me dejó todos sus bienes, todas las escrituras están a mi nombre, hasta ahí vamos bien, pero mis hermanas quieren que yo les dé porque tienen más de 20 años que viven allí y no puedo hacer nada para desocuparles mi predio, porque dicen que de ley les tengo que pagar el tiempo que vivieron ahí. ¿Qué puede hacer esta persona? Mira, habríamos que ver, la pregunta está señalada así, pero habríamos que ver si le dejó todo el testamento, si está todo en el testamento, bueno, pues difícilmente la voluntad del testador se puede modificar, precisamente para eso es el testamento, para darle certeza jurídica a la voluntad de él. Eso es el caso, pero yo sí quiero separar esto. ...hucho tiempo viviendo en un predio, bueno, pues sí, hay instancias, se puede hacer el juicio de usucapión, usucapio, que es cuando uno puede adquirir la propiedad con el transcurso de los años. Por el tiempo que uno está... Se hace el juicio, ¿no? Sí, con mucho gusto, ahí en la notaría, si quieren verme, yo con mucho gusto los atiendo. Muy bien, Roberto dice, tengo una empresa, somos tres socios, ¿podemos cambiar los porcentajes de cada uno de esa empresa? ¿Y qué debemos hacer si un socio se quiere retirar? Bueno, se hace una asamblea extraordinaria, es lo que se conoce como una protocolización. En la protocolización, en el orden del día, se establece, primero, los motivos por los cuales se está llevando a cabo la asamblea extraordinaria, se desarrolla dentro de la asamblea los planteamientos de cada uno de los socios, las razones por las cuales, pues, desean ya no formar parte, en el caso de uno, de la sociedad, y en el caso de los demás, la modificación de los porcentajes de participación, se señala en la asamblea y, posiblemente, se protocoliza, pero con la firma y la anuencia de todos. Claro, todos tienen que estar de acuerdo para que vean que no hay trucos ni hay maña. Bien. Buenos días, una pregunta. Si me tienen embargado una casa por un préstamo, pero tengo una hija, ¿ella tiene derecho a embargar para que no la dejen sin casa? No. Que liquide y ya, posteriormente, una vez que se regularice, pues ya, proceder, ¿no? Entonces, primero tiene que salir de la primera bronca que tiene, la primera deuda, y ya después ver lo que puede hacer la hija. No hay vuelta de hoja de nada. ¿Eso también con un notario lo tiene que ver? Eh, yo le sugeriría un abogado. Un abogado. Un abogado. Para que lo haga. Esto es. Bien. ¿Qué más? Es que no es sencillo, es problemático y vaya, por eso la sugeriste. Pues yo creo que siempre debe de haber una figura de un abogado, ¿no? En este tipo de movimientos y todo, para que de alguna manera asesore al cliente, a la persona. A ver, Jorge, que no se entienda, que se entienda bien, un abogado, nosotros somos abogados también. Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero dije que teníamos una limitante dentro de la ley, no podemos empezar a litigar este tipo de asuntos, ¿no? Por eso señalo, y a ver si me explico bien, con un abogado que tenga toda la autorización para poder litigar abiertamente. Sí, porque ustedes generalmente lo único que hacen es dar fe de una... Formalizar actos y hechos jurídicos ante el protocolo. Pero el que anda haciendo, los que pueden hacer otra serie de cosas... No son los abogados laborales, los civilistas, los penalistas, depende del asunto, ¿no? Los laboralistas, y no quiero dejar de mencionar a otros abogados que tengan otra asignatura. Otra rama de actividad. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? Es que de verdad que esto se presta para muchísimos, para muchísimos blogs, hasta programas, ¿eh? Una de esas vamos a tener que volverte a invitar. No, muchas gracias. Para venir al programa. ¿Qué más podemos arreglar? ¿Qué más podemos legalizar? Por ejemplo. En la figura de un notario. Oye, fíjense que yo me llamo Rubicel y me pusieron Ribicel. ¿Cómo? Sí, ¿qué puedo hacer? Bueno, una testimonial se acude con el notario público, con dos testigos, y se les dice, a ver, señor, ¿ustedes de hace cuánto conocen a Rubicel y o Ribicel? Ah, pues desde hace 30 años. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo conoció? Oiga, si usted sabía del problema que tenía, ¿y usted está consciente de que es la misma persona? ¿Le consta que es la misma persona? No, pues sí me consta. Ah, muy bien. ¿Y desde hace cuánto tiene este problema? Pues yo lo conozco hace 30, lo tiene el problema desde hace 15, que yo sepa. Ah, perfecto. Y el otro igual. Se le hacen una serie de preguntas a los testigos para que de esta manera, pues el notario de Fede, que efectivamente es la misma persona, y hace una testimonial. Y ese documento, pues, ha servido incluso para proteger bienes, porque tienen la escritura de antecedente Rubicel y la identificación tiene Ribicel. Y bueno, entre otras cosas, eso es muy importante que se haga. Yo recuerdo, hace algunos ayeres, no muchos, mis padres tuvieron, tuvieron... Ah, joven, tajón. No, yo sé, tuve enterón. Un chamacón todavía. Y lo instando, fue un notario, ¿eh? Sí, cómo no. Miren, entonces mis padres estuvieron a bien, y haciendo todo el esfuerzo de mandarme a estudiar al extranjero. Entonces, estuve en los Estados Unidos una buena temporada, y yo recuerdo, como era menor de edad, tuvieron que pedir un permiso notarial. Eso, allá abajo. Entonces, y en eso se estipulaba, entre otras cosas, que yo y yo, o sea, mis padres, autorizamos que Jorjito, el pequeñito, el Benjamín, se vaya a estudiar a los Estados Unidos a estudiar, lo autorizó. Y no podía yo trabajar. O sea, se especificaron una serie de cosas muy interesantes. ¿Eso es otra situación? Sí, por supuesto. Son permisos que le otorgan los padres a los menores de edad. Generalmente se lo otorgan a la mamá, y desde luego al niño para que vayan a tramitar al consulado, ya sea aquí en Mérida o al Distrito Federal, permisos precisamente para que salgan del país, y que se trasladen durante tres meses, cuatro meses, o el tiempo que vayan a estudiar, y se les hace el documento, donde ellos están señalando su voluntad para que sus hijos puedan ir a tal escuela, ubicada en tal lugar, durante este tiempo, y bueno, que se tenga el libre tránsito, pero con el consentimiento de los padres, ¿no? Otra cosa. Sí. Por ejemplo, si viene un extranjero y tiene un documento, no sé, en inglés, bueno, él puede acudir con un notario público y decirle, oiga, quiero que haga una traducción a este documento. Perfecto. Nosotros lo tomamos, le decimos, mire, nosotros no podemos hacer, no somos peritos para traducir, pero hay peritos certificados, y están las listas en la página del Tribunal Superior de Justicia de los peritos que están autorizados para poder hacer este tipo de traducciones. Se hace la traducción, ellos hacen la traducción, ponen su sello, y nosotros eso lo certificamos. La traducción del perito. Sí, sí. En alemán, italiano, vaya, es amplia la gama. Lo comento porque a lo mejor no muchos saben que se puede hacer esto. Y que se debe, además, en el momento dado, ¿no? Ahora bien, ahora que mencionas esto, Gerardo, de buscar en Internet, en la página del Tribunal, etc., ¿hay la posibilidad de hacer algunos trámites por Internet, vía alguna notaría? ¿Hay manera de acercarse a ustedes y empezar quizá a sacar algunas dudas, a empezar a enviarles documentos, etc., vía Internet, se puede también? Mira, honesto. ¿O esto sí tiene que ser todo papelito directo en la mano? De preferencia, de manera personal. De preferencia porque es el contacto directo que tienes con el cliente, con la persona. Lo conoces, te das su identificación, platicas con él, más o menos tú te hablas una relación temporal. Y bueno, eso es por una parte. Pero honestamente, el gremio notarial es un gremio que se ha esmerado en prepararse. Son compañeros que tenemos, que utilizan la tecnología. Ahí sí yo tengo que hacer un reconocimiento a todos los compañeros notarios, porque sí se han esmerado en tener mejor tecnología, en adecuarse a los tiempos y en esto. Por ejemplo, los tiempos. Sí, trámites. Y ahí te voy con uno. La Secretaría de Economía, concretamente la delegación del Estado, bueno, Secretaría General, ¿no? Pero en particular la delegación aquí en el Estado, está impulsando un programa que se llama tuempresa.gob.mx. Uno, si quiere hacer una empresa, ahorita que señalaba... los destrezos. Si quiere hacer una empresa y quiere evitarse el trámite de casi un mes y medio, se puede meter a tuempresa.gob. Ahí llena el formato, las características, domicilios, etcétera, los documentos que se requieren. Y una vez que él vea en el portal los notarios que están autorizados para hacer este documento... Y perdón, no lo quiero, no quiero que escuche, pero sí lo tengo que decir. hasta ahorita, en este momento, no sé mañana ahorita, la única notaría pública que está autorizada para hacer empresas en 20 minutos es la notaría 17 antes de que se vaya, ya me están empezando a hacer las señas malvadas rápido, ayer leí algo acerca de la UNAM sí, fíjate que se firmó un convenio de colaboración el día viernes entre el Colegio de Notarios y el Instituto de Administraciones Jurídicas de la UNAM objetivo, ¿cómo se traduce esto para los ciudadanos? capacitación a los notarios, que se capaciten más los notarios conferencias, capacitaciones asesorías, diplomados el inicio del diplomado notarial es un logro desde luego de la mesa directiva del Colegio de Notarios Miguel Cachón Álvarez y un logro de todos los notarios porque todos estuvimos de acuerdo en que se hiciera este convenio así que me parece que es muy importante hoy en día no solamente firmar un convenio darle seguimiento al convenio y capacitarse y yo creo que eso fue un muy buen convenio que se firmó, nunca se había hecho en Tabasco al menos con un Colegio de Notarios y bueno, habla muy bien de la importancia y el deseo de los notarios de superarse y de prepararse y capacitarse cada día más y yo creo que aquí los que recibimos todo, vamos a ser los ciudadanos los que vamos a ir con ustedes que van a estar cada vez mejor capacitados sí, cómo no Gerardo, que sea la primera de muchas visitas por favor, aquí te voy a comprometer públicamente mínimo 17 veces mínimo 17 veces no, muchas gracias aunque se fueran el número de la notaría no, gracias Gerardo, un placer como siempre saludarte hermano por supuesto que Dios te bendiga y que te vaya muy muy bien todos ustedes ya saben, eh con el notario que gusten pero si alguien les va a atender bien con monomía, con conocimiento y todo con todo su equipo de trabajo en nombre de todo el equipo técnico de producción ojalá que esto les haya servido algo por lo menos yo aprendí mucho tengan un muy buen día ¡Gracias!